que se escuche la pausa paisanos para la banda que viene con nosotros San Jerónimo, Cochina, claro que si, bienvenidos paisanos San Jerónimo aquí va llegando la banda juvenil de San Andrés ya dándole la bienvenida a nuestro pueblo junto a la banda de San Jerónimo, Cochina San Jerónimo, Cochina, claro que si, bienvenidos paisanos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.